Con una pregunta inició su intervención el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno ante las autoridades de la región encabezadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro. ¿Por qué esta región no ha podido generar un enorme potencial hacia el Pacífico exportando más? Dijo que esta región como el país deben superar barreras de conectividad, pero el valle tiene en el agro una gran fuente de crecimiento. Difícilmente hay una región que tenga mejor competitividad agrícola que la del valle. Y creo que allí reside una de las grandes oportunidades inmediatas para que no se nos vuelva otra vez a pasar el tren. Invertir en ciencia y tecnología debe ser otro reto de esta región. Todas esas aplicaciones y desarrollos hay que centrarnos alrededor de la pobreza porque en Silicon Valley nadie entiende la pobreza. Dicen entender, dicen tener fórmulas, pero los grandes innovadores están aquí. El Pacífico que solicitó más apoyo para las grandes inversiones encontró en el presidente del BID una voz de respaldo. Si el Pacífico no tiene desarrollo, el valle tiene un problema y eso no es un tema menor. Ejecutar bien los proyectos y con transparencia son la garantía para que los organismos internacionales de financiación abran más la puerta a los grandes proyectos de desarrollo que contribuirán al posicionamiento de la región, concluyó el presidente del BID. A trabajar de la mano por el desarrollo del Pacífico colombiano invitó la gobernadora Dilian Francisca Toro al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, durante la visita del alto funcionario a la gobernación del Valle. La mandataria aseguró que apostarle a programas de inversión en el Pacífico conlleva a la movilidad social en el marco del postconflicto. En la disminución de brechas vamos a trabajar en salud, tenemos un problema grave en la red pública hospitalaria. La mandataria se refirió al tema de conectividad y educación. Las becas para los estudiantes mejores, pero también estamos fortaleciendo, vamos a fortalecer muchísimo el tema del bilingüismo. Para la generación de empleo se está trabajando en el tema de emprendimiento e innovación. Poder formar recurso humano pertinente para la competitividad. En agua y saneamiento básico se trabajará en la recuperación de cuencas hidrográficas. Vamos a trabajar junto la CBC, la Gobernación, Azucaña, la EPSA y Comité de Cafeteros. Dilian Francisca Toro se refirió a la paz territorial que abarca la justicia. Que más que cualquier cosa está en la cordillera central, toda la cordillera central de sus municipios y Buenaventura que pues ha sido muy impactada por el conflicto. La gobernadora y el presidente del BID coincidieron en que la oportunidad para el desarrollo de la región y de Colombia técnicamente está en la agricultura. Esas fuentes de crecimiento en mi opinión en un país como Colombia y en una región como esta están sin duda en la agricultura. Esta frase del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno fue tomada por los representantes del agro como un respaldo a las posibilidades de apoyo a la inversión en el campo vallicaucano que pueda brindar ese organismo. Están en la misma dirección que está la gobernadora diciendo que este Valle del Cauca tiene que sembrarse, que este Valle del Cauca tiene que producir más comida, que este Valle del Cauca es la despensa del mundo. Para el valle resurgen las posibilidades de fortalecer la ejecución del Plan de Desarrollo Agropecuario. En este momento estamos alrededor de 30 mil hectáreas en frutas, eso hay que doblarlo o triplicarlo El Valle del Cauca tiene más de 350 mil hectáreas que aún están sin sembrar. Tenemos el fomento del Plan Ortofoticola del Valle, ya entra el tema de inversión, tenemos el tema pesquero, tenemos el tema ganadero, el tema de renovación genética y mejoramiento de razas, tenemos el tema de infraestructura para el agro. La calificación de que el agro valle caucano no tiene otro igual en el país con altas posibilidades de crecimiento, según el presidente del BIC, debe convertirse para la gobernadora Dilian Francisca Toro en un gran factor de unión del sector público y privado. Buenaventura se prepara para dar un salto en su desarrollo. El presidente del BIC, Luis Alberto Moreno y la gobernadora Dilian Francisca Toro anunciaron su respaldo al proyecto social y económico que pondrán en marzo a las autoridades distritales. Comprometido para trabajar por la agricultura en nuestro territorio, comprometido para trabajar la tecnología y la educación. Esto va a permitir interactuar esas actividades y por medio del Pacífico podamos fortalecer el valle y podamos fortalecer el país. Buenaventura, por ser el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, es un polo de desarrollo. Nosotros ya tenemos seis programas y proyectos financiados con 1.2 billones de pesos, con una operación de crédito del Banco Mundial y del BID, de los cuales le van a corresponder a Buenaventura un poco más de 130 millones de dólares. Sin embargo, tenemos 21 proyectos que van a venir por el presupuesto nacional que equivalen a 1.4 billones de pesos para los próximos cinco años y 23 proyectos que todavía no están financiados y que equivalen a cerca de 1.2 billones de pesos y que tenemos que buscarle los recursos. El Pacífico colombiano está considerado como la zona del país que será fundamental en el tema del posconflicto. Continuando con la descentralización de los trámites y las oficinas de atención al ciudadano, mañana martes de 7 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde en el Centro Administrativo Distrital de Cartago, la Secretaría de Gobierno del Valle estará entregando 671 pasaportes a personas que habían solicitado su documento. Si el día de mañana tendremos la oportunidad de entregar más de 600 pasaportes que fueron formalizados en días pasados, yo invito a todas las personas que acudieron por su pasaporte que mañana lo reclamen en la sede nuestra, en el CAAD de Cartago. El día 20 y 21 de febrero en el municipio de Tuluá, el equipo de la Secretaría de Gobierno estará diligenciando todos los trámites con los interesados para obtener el pasaporte y el 21 de febrero en Cali tendrá jornada especial de entrega del documento a personas que lo han solicitado y aún no lo han reclamado. Por primera vez en Tuluá se va a hacer la atención para formalizar los pasaportes, también se hace en el centro de atención del departamento, en el CAAD y simultáneo aquí en nuestra sede en el Palacio de San Francisco yo invito a quienes han sacado su pasaporte a que vengan a reclamarlo. Estas operaciones descentralizadas obedecen a un objetivo de gobierno que adelanta Lilian Francisca Toro para prestar un mejor servicio al ciudadano y así lograr una administración cercana a la gente.